Siempre haciendo gestiones, cuestiones importantes. Bueno, hoy en la mañana me llamó el Secretario General de la Gobernación para darme una buena noticia para el Departamento. La licitación pública para tres nuevos centros de salud del Departamento. Esto no es poco, generalmente cuando uno pide un centro de salud, le dan uno, dos o mucho. Así que agradecidísima al Gobernador, al Ministro de Planificación, a toda la gente de Arquitectura y por supuesto al Ministerio de Salud para que el Departamento de Diamante tenga tres nuevos centros de salud. ¿Dónde van a estar ubicados? Centro de Salud Puigarín. Aquí funciona en un aula, digamos, en un lugar muy pequeño de la escuela primaria. Va a tener su centro de salud propio, de mayor complejidad que los otros dos que va a tener el Departamento, Felices. Va a tener centro de salud nuevo, el Racedo, que ya tenía su centro de salud, con generosidad de la comuna o de la junta que alguna vez había dado un lugar. Y por tercero, el centro de salud de Protestantes, que también tuvo, digamos, tiene un nacimiento parecido, funcionaba justo a Dios, perjubilado. Bueno, ahora va a tener su centro de salud propio, así que Felices. La licitación se está abriendo el 11 del 10, así que en muy poco tiempo ya está abierta la apertura para la compra de los pliegos y, bueno, definimos en los próximos días dónde se estaría haciendo la apertura para estos tres nuevos centros de salud que es, si Dios quiere, lo estaremos inaugurando en el 23.